Hola, mi nombre es Joaquín, mi nombre es Joaquín, él es mi primo José María y vamos a grabar un video sobre cómo hacer un oli miren tiene que poner los dedos así luego hacer así luego hacer así y así pero sin usar el dedo gordo espero que les haya gustado el video